Bueno, hola, buen día. Nosotros formamos parte de este grupo, somos profesoras las dos, yo soy de Ciencias Naturales y soy la PAD de primer año de la Escuela Parroquial y en este nuevo formato los chicos trabajan distintas problemáticas que tienen que ver con la sociedad, ¿no? En sí, con ellos, con todos. Bueno, y estamos en un proyecto donde se va a llevar a cabo una charla en la cual ellos están participando y la están organizando sobre dislexia, discalculia, en el marco de un proyecto que se llama Responsabilidad Compartida que enmarca primer año, segundo, tercer y cuarto, ¿sí? A ellos les toca esta organización de esta charla que es el viernes 20 a las 17 horas y la da un neurólogo y una psicopedagoga, Claudio Gainsbourg, del Instituto Soma. Ellos vienen a dar esta charla y van a dar estrategia para trabajar con este tipo de problemática que hoy en día en las escuelas estamos a la mano, digamos, todo el tiempo la tenemos. Bueno, qué interesante esta charla, Analia, también contame cómo surge esta idea de abordar estos problemas. ¿Se presentan este tipo de problemas en las escuelas? En las escuelas hoy en día tenemos muchísimos problemas. Este problema surge de un proyecto, nosotros somos escuelas promotoras, nuestra institución forma parte y se trabaja a través de diferentes proyectos. La idea surge siempre de los chicos, de los problemas que surgen dentro del salón. Esta charla va a ser muy interesante, en primer lugar, por los profesionales que vienen a la ciudad, que no siempre tenemos acceso a ir a capacitarnos a otros lugares. Es abierta a la comunidad, no solamente a la comunidad educativa, sino a la comunidad de la ciudad de Salto. Se va a desarrollar el viernes 20 desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche y tiene un valor de 300 pesos. La inscripción se realiza acá en la institución, desde las 7 y media de la mañana a la 1 de la tarde.